Ahora recuerdo, Marijo, que la novela no era más de un mes. ¿Y pues cuánto llevamos? Es para orientar a la gente con los corridos tumbados. No soy mi fan. Y finalmente llevamos un mes, ¿no? Es que igual la novela... No, nos llevamos tres meses. Apenas se ha cumplido un mes. Apenas se ha cumplido un mes desde que llegué de Perú. Igual la novela cada rata está con el meme este de... Y entonces morí. Pero sobreviví. Así que... Ahí está.